Hola, mi nombre es Cristian Camilo Arroyave, yo estudio doble titulación acá en la Universidad de Medellín. Estudio Mercado y Negocios Internacionales. Para mí, como estudiante de la Universidad de Medellín, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, lo que significa esta experiencia es como compartir con muchas personalidades, muchas personas, también crecer profesional y académicamente. Lo que significa para mí generar conocimiento aplicado a los retos organizacionales es que las empresas se encuentran en un entorno muy cambiante, por eso es necesario estar siempre a la vanguardia y estar pendiente de pronto de las problemáticas que puedan surgir, de las posibles oportunidades, como para tomar provecho de esto y ser exitoso en el mercado, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Generamos conocimiento aplicado a los retos organizacionales.